El presidente Joe Biden intenta encontrar áreas de consenso con legisladores republicanos sobre su plan de infraestructura y para eso invitó a su despacho a los líderes del Congreso. Pero el pilar fundamental para financiar su proyecto de dos billones de dólares, que es el aumento de impuestos a las grandes corporaciones estadounidenses, sigue generando resistencia en el ala republicana, incluso después del encuentro de casi dos horas. No estamos interesados en reabrir el proyecto de ley de impuestos de 2017. Ambos se lo dejamos claro al presidente. Esa es nuestra línea roja. La Casa Blanca explicó en un comunicado que los legisladores concuerdan en la necesidad de invertir en infraestructura y de seguir llevando a cabo las discusiones. A la par, el proyecto de reforma inmigratoria presentado por Biden también está detenido en el Congreso. Y la razón es la misma, el desacuerdo en temas fundamentales como la seguridad fronteriza. Aún así, la portavoz de la Casa Blanca aseguró este miércoles que aprobar la reforma continúa siendo una prioridad de la administración. Debemos buscar formas de encontrar un terreno común, llegar a un acuerdo sobre qué piezas podemos avanzar y ciertamente, incluso si avanzamos en la frontera, para abordar esto a largo plazo, debemos implementar soluciones a largo plazo. El mes pasado, el presidente Biden pidió a los legisladores aprobar partes de su ambicioso proyecto de ley que gozan de apoyo bipartidista, como la creación de una vía a la residencia para los beneficiarios del programa DACA. Jorge Agobian, Voce América, Washington.